Bueno, Penga, comenzó, estás en la selección, se hizo esperar, ¿no? Sí, bueno, la verdad que muy contento por la convocatoria, así que bueno, tratando de aprovechar al máximo y sacarle el máximo posible a esto. ¿Tuviste una charla previa con Sergio, bueno, en la charla también que tuvieron en grupal? No, hemos hablado un poco ahí al final del entrenamiento, pero bueno, hoy es el primer entrenamiento, es que bueno, adaptarme lo más rápido posible, sumarme rápido a los chicos y bueno, intentar sacarle todo como te decían. ¿Cómo juegan, no? Porque es la ilusión de estar en el preolímpico, digo, y la ansiedad también. Sí, seguro, bueno, viene un proceso ya de varios años ellos, vienen muchos chicos de antes, así que bueno, yo intento sumarme a ellos, aprender de ellos, sacarle lo mejor a la experiencia que tiene y adaptarme rápido. También pendiente del futuro, ¿no? En la liga. Sí, sí, bueno, estoy viendo qué voy a hacer, así que bueno, pero ahora pensando en sacarle lo máximo posible a la selección y poder adaptarme rápido. ¿Está confirmado dónde vas a jugar? Sí, bueno, estamos en eso, así que bueno, la espera.